¡Suscríbete al canal! Mi muchacho, que mi Dios te bendiga. Bueno, mami, igual tú sabes que yo siempre he sido responsable en mis cosas y yo lo que más quiero es salir adelante para ayudarte a ti. Que no voy a escuchar que te vas a ir a parrandear, a meterte en malos pisos. No, mami, tú sabes que yo soy nuevo allá y entonces yo no voy a tener tiempo a andar en la calle ni tengo amistades. Ve, andate, ve, andate. Bueno, mami. Porque te meto tu poscorrón donde no. Ma, pues, igual pues ya son las 7, ya me toca irme, ya el carro me está esperando. Andate. Ma, pero no estés triste. Ve, 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 vení. Hola, ma. Ya vas empezando. Se te quedó el buzo. No, pero es por el tiempo, es por el tiempo. Dios te lo diga. Amén. Dios mío. Yo que vine así acá, hombre, no, esto acá está muy aburrido, la ciudad es muy grande. Yo no me puedo ubicar, no he aprendido a vivir acá, no. Me hace falta mi mamá, mi familia, me hacen falta todo. No, no. Yo me voy a ir de acá, yo no voy a seguir estudiando, yo me voy. Yo me voy a ir de acá. Mira que yo en estos días pasaba por acá, por la calle de acá atrás, y miraba, miré como a 10 chicos que estaban bailando, súper contentos, súper chéveres, y ellos me dijeron que si venía a esta dirección, tú me podías dar más información de lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Sí, claro, Miguel. Mira, nosotros somos la CENOA, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Aquí estamos en comunidad trabajando por la construcción de paz y nos encantaría que hicieras parte de este proceso. Pues sí, yo soy nuevo acá también en la ciudad y pues me gustaría vincularme para ir adquiriendo más conocimiento y mirar en qué puedo participar para ayudar a construir comunidad. Sí, claro, bienvenido. Bueno. Ahí se vino de mi vida, yo nunca te olvidaré. ¡Gracias!